El doblaje es un arte que se viene practicando desde hace más de 8 décadas, el cual se fue popularizando y perfeccionando hasta el día de hoy. Si te interesa saber más acerca de la historia del doblaje en México, te recomiendo que mires el video que está en el comentario fijado, en el cual te platico cómo fue que este arte llegó a México. Regresando al video de hoy, te he preparado una lista de películas que tuvieron un gran impacto en la cultura popular gracias al maravilloso doblaje latino. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Te dije canela, canela. Estuvo tripeante. A la grande le puse caca. Tú eres muy amosa cuando estás a punto de caer. Tienes que volver conmigo. ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Número 8. ¿Qué pasó ayer? The Hangover, mejor conocida como ¿Qué pasó ayer? en Latinoamérica, es una película del 2009 que cuenta con dos secuelas, las cuales tienen un humor bastante crudo que no pudo ser mejor retratado que con el doblaje adaptado por el escritor Gus Rodríguez, quien trabajó escribiendo para casi todos los programas del equipo de Eugenio Derbez, con una traducción de Jesús Vallejo y dirección de nadie menos que nuestro querido Enzo Fortuny, famoso por dar voz a Drake y Arnold. Gracias a estos hombres anteriormente mencionados es que tenemos una adaptación fiel al guión original, pero a la vez tropicalizándolo con expresiones mexicanas, de tal manera que tanto nosotros como personas de países aledaños se pudieran reír con palabras más familiares. Por lo menos los que la vieron en el cine y en DVD, ya que usualmente en la TV pasan la versión neutro sin groserías. Número 7. Ted. Con un humor grotesco bastante similar a la película del puesto anterior, Ted es una película del 2012 que cuenta con una secuela igual de chusca que esta. Ambas fueron escritas y dirigidas por el creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane, quien a la vez presta su voz al simpático oso. Mientras en Latinoamérica fue doblado por el mismísimo Joaquín Cosío, actor mexicano conocido por cintas como Matando Cabos y El Infierno, así como traducida y adaptada por Miguel Eduardo Reyes, quien ya ha trabajado en proyectos de Seth en anteriores ocasiones. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso es su madre! ¡Seremos mejores amigos! ¡Ay, por Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí en este momento! ¡Pero yo! ¡Venga, saca! ¡What the f***! ¡Holy s***! ¡Dude, what's the matter? ¡What happened? ¡What's going on? ¡There's so much porn! ¡Well, what the hell you do looking at my private s***? ¡What are you talking about private s***? ¡Johnny, it was wide open! ¡There were literally thousands of files here! ¡Well, I've been meaning to clear some of that out! ¡Jesús cr... ¡Look at the organization here! ¡Clockwise rim job! ¡Counterclockwise rim job! ¡Yeah, well, sometimes you like seeing the tongue go the other way! ¡Yo, sick bastard! ¡Look at this! ¡Chicks with d***! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡I have a disease, all right! ¡I need help! ¡There are no chicks with d***, Johnny! ¡Only guys with d***! ¡Well, this is such a relief! ¡Su p*** madre! ¡P*** madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Es un ch*** de p***! ¿Y qué haces viendo mis cosas privadas? ¿Cómo que cosas privadas, Johnny? ¡Todo estaba abierto! ¡Literalmente tienes miles de archivos! ¡Sí, pues se me olvidó borrar algunos! ¡Por Jesucristo! ¡Mira tu organización! ¡Beso negro al derecho! ¡También beso negro al revés! Sí, porque a veces me gusta ver la lengua girar al otro lado ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Viejas con pito! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Tengo una enfermedad! ¡Necesito ayuda! ¡No existen las viejas con pito! ¡Sólo los guayas con tetas! Número 6 ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? En videos anteriores he mencionado que esta película me gustaba más de niño Pero aún así debo admitir que el doblaje latino la mejoró por mucho a como es la versión original La cual de hecho incluso está da miedo ¡Sinistic Crocodile! Ya que la voz de Jim Carrey no es tan cautivadora como la del buen Mario Castañeda El cual le dio una personalidad bastante diferente a este malhumorado personaje Cuatro o'clock ¡Mira en la self-pity! Cuatro o'clock ¡Stare into the abyss! Cuatro o'clock ¡Solve world hunger! ¡Tell no one! Cuatro o'clock ¡Jazasize! Cuatro o'clock ¡Dina with me! ¡I can't cancel that again! Cuatro o'clock ¡Rustle with myself loathing! Cuatro PM Sumergirme en mi propia miseria Cuatro o'clock Cuatro o'clock Contemplar el abismo Cinco PM Solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie Cinco o'clock Danza y ejercicio Seis o'clock Cena conmigo Esa no la cancelaré Siete o'clock Luchar con el odio que me tengo Número 5 La era de hielo La era de hielo es uno de los ejemplos más factibles para demostrarnos que no siempre es malo el uso de Star Talents en el doblaje Ya que esta producción está llena de ellos En la voz de Manny Manito tenemos al actor Jesús Ochoa Este señor rechoncho que sale mínimo en un par de películas mexicanas cada año Interpretando a Diego se encuentra a Sergio Sendel, un conocido actor de telenovelas Y el cual a mi parecer encarnaba perfectísimo al personaje Pero para nuestra mala suerte no pudo continuar debido a que no llegó a un buen acuerdo monetario con la Fox En la voz de sí tenemos al actor Carlos Espejel conocido por sus papeles en programas humorísticos Así como un posterior y secuelas se contó con la participación de la actriz Angélica Vale A su vez en esta película destacan los modismos mexicanos como el conocido onta bebé de Diego Que sí diga tigrecito en vez de tigrecito Y la traducción de nombres norteamericanos al latino como Juan, Beto y Tío Francisco Número 4. Los hombres de negro Will Smith al igual que Jim Carrey es probablemente una de las celebridades que deben su gran aceptación Y popularidad en Latinoamérica a sus actores de doblaje Siendo en este caso el buen Juan Alfonso Carralero Quien se encargó de darle esa personalidad tan graciosa que disfrutamos por años en otras producciones Como El Príncipe de Bel Air, Dos Policías Rebeldes y Las Aventuras de Jim West Esta película contó con una excelente dirección gracias al músico y actor Eduardo Tejedo A su vez padre del también director y actor de doblaje Ricardo Tejedo En los siguientes ejemplos podemos notar una gran diferencia de humor y esencia Entre el audio original y el doblaje latino Perdón ¿Esa era tu tía? Entonces eso quiere decir que este era tu tío Es que todos son idénticos Vaya, vaya Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental Número 3. ¿Y dónde están las rubias? Los primeros años de este nuevo siglo estuvieron plagados de comedias producidas por los hermanos Wayans Las cuales amabas u odiabas En el caso de Latinoamérica nos tocó crecer con películas como estas Las cuales nos engancharon desde un principio Tanto por sus tramas divertidas y exageradas así como por su excelente doblaje Esta cinta estuvo llena de modismos mexicanos hechas por los actores de doblaje Un chiste que mata de risa a cualquiera que conozca el trabajo del gran Alfonso Obregón Famoso por ser también la voz del singular Ogro Verde Quien a la vez compartió el estelar con el buen Pepetoño Macías Conocido por su excelente doblaje de JMMS en el anime de Pokémon Sin duda esta película no pudo tener mejor doblaje alguno Y si hablamos de joyas del humor negro esta película es una de ellas Protagonizada, escrita y dirigida también por los hermanos Wayans Esta película más llena de referencias que los videos de Ocurrencia TV Del mismo modo debe su gran éxito comercial en Latinoamérica al doblaje latino Más detalladamente al gran director Germán López Conocido por encarnar a docenas de personajes de nuestra infancia Así como por sus actores de doblaje Sobre todo Alfonso Obregón en el papel de Shorty Quien realmente no es tan gracioso sin la voz de este grande del doblaje Número 1 Shrek Y ya que nos la hemos pasado hablando de Alfonso Obregón Obviamente no podemos dejar atrás uno de sus proyectos más importantes Aunque curiosamente en esta película Él no fue quien robó la atención del público Sino Eugenio Derbez con su personificación del burro El cual ha sido uno de los personajes más emblemáticos Tanto de su carrera como de la historia de las películas animadas Esta cinta obviamente no nos hubiera parecido tan graciosa De no ser por su tropicalización Ya que sinceramente la versión en inglés con Mike Myers y Eddie Murphy No tiene el alma y gracia que tiene la versión latina La cual por cierto fue dirigida de igual manera por el gran Germán López Recemos por que este señor siga dirigiendo doblaje Ya que lo hace bastante bien Yes, I was talking to you Can I just tell you that you was really great back then Man, those gods They thought they was all of that Then you showed up and BAM They was tripping over themselves like babes in the wood Cause I'm all alone There's no one here beside me My problems have all gone There's no one to deride me But you gotta have friends Stop! Claro, hablaba contigo Oye, si estuviste es enorme Esos cuantos me querían como burro de carga Pero llegaste así BAM Patitas pa' que las quiero Se jugaron de volada Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy De mí ya se han burlado Amigos de Vestene Ya deja de cantar Y bien, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like Comentar y compartirlo con todo el mundo Ya saben que yo soy su amigo Franco Usame Y nos vemos a la próxima Kelvin Vargas 25 pregunta Para ti Franco, ¿Cuál fue el mejor villano en las caricaturas? Pues, así rápido yo diría que Mantarraya de Bob Esponja Y Dufeshmer de Phineas y Fer Y Zombífera Girl pregunta ¿Estudias de cine o comunicación? Estudié comunicación Aunque sinceramente la mayoría de las cosas que aprendí No fueron gracias a la carrera Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta O que te mandara saludos Ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.